Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os guste bien, vamos a volver a la voz del cópito número 5 de Bofuri, de mi querida hija. Es que... ¡Qué mona! En fin, ¿cómo sabe? ¡Esa sonrisa me mata! ¡Me mata de ternura, por Dios mío! Perdón. En fin, sé que jugar al juego, maldita sea. ¡Dios! Bueno, como sabéis, de anime ya voy por el viernes, ahora mismo me falta ver Runway de Guarate. De Guarate, perdón. Ver eso, de viernes. Empiezo con un sábado, me voy al domingo de frente y me voy a poner el día hoy lunes perfectamente o no, quién sabe. Vale, porque básicamente me faltan dos días de ponerme al día. Vale, quitando eso. Vale, poniendo eso de quitarme al día, pero también tengo que poner al día con... Con Mugen Inmortal, con Kaukite Sherlock y con Maimashita Irumakun, que también me faltan esos. Que no sé si podré grabar este miércoles Mugen Inmortal, quién sabe. ¡Doloche! Pero a ver si voy a tiempo. Ni me acuerdo en qué capítulo me he quedado. Me había falta ver también el final de Babylone. Le sigo diciendo, no me lo digáis, por favor, pero en fin. Que me lo puedo terminar súper mega ultra rapidísimo, si puedo. Bueno. Que además uno para miércoles este día, con todo, con todo. Pero tampoco nos sentíamos un triple aquí. Lo mismo, o el miércoles o el mar... O sea, mañana martes o el miércoles este día con todo. Ya veremos. En fin. ¿Qué va, chaval, en el último capítulo? Por favor, quiero quitar esa sonrisa porque es que me mata de ternura esa sonrisa, por favor. Me mata de ternura. Vale, en el último capítulo, como sabéis, se enfrentaron a Articuno, nuestras queridas... Dios mío, la persona que me escuche dirá... ¿Qué está diciendo este hombre, por favor? No, o sea, quería Mapple y no, o sea, quería decir Saya. Por la de Van Dream, porque es que es Saya de Van Dream. Es que, claro, es que a mí me recuerda a esta mujer, que ahora se me ha olvidado el nombre, lo siento mucho. Pero hasta un momento. Vamos a esperar un momento chiquillo. Kae-chan. Sali, eso. Es que yo miro a esa mujer... Si me deja de tocer, no sé, pregunto. Por suposición. O sea, yo miro a esa mujer, yo miro a Sali y a mí me recuerda a Saya. A mí me recuerda a mi esposa definitiva de Van Dream. Yo la miro y me recuerda a ella. No sé, llamadme loco. Pero lo mismo es la misma. No sé. En fin, quitando eso. El último capítulo, básicamente, como dije, enfrentaron a Articuno y a Knight. Que al final acabaron ganando con Knight, le aguantaron y le reventaron al pavo. Después, con Articuno. Madre mía, Articuno fue la batalla definitiva. Es para atrapar un Pokémon legendario. Y después consiguieron dos huevos que aclusionaron. Y se convirtieron en un Squirtle y en un... No era Charmander. Era el zorrito ese de fuego del Pokémon negro, creo que era. Que en un juego se llamaba. Pues eso. Esos Pokémon salieron de un huevo. No, mentira. No es Pokémon. Bueno, sí. Era mi referencia a Pokémon, pero... Estuvo bastante bien. Como Mapple estaba defendiendo a Sali. O sea, que supuestamente Sali es la ultima OP, super lista y todo. Y Mapple estuvo defendiendo todo el rato ahí. A full, eh. Hasta que se rompió el escudo y todo. Y se salvaron porque les dio una skill de resiste con uno de vida. O sea, lo típico, ¿no? Esa típica skill que dices... Hostia, me calda. Hostia. ¿Cuántas mierdas nos han hecho sufrir ese uno de vida que ha sobrevivido el enemigo? Pues eso. Lo ha conseguido Mapple. En fin. Pues nada. Acabaron ganando. Tuvieron huevos. Hay... Parece ser que los del centro quieren... ¿Cómo se llama? Dejar de chetar. O sea, dejar de darle chetos a Mapple. Porque Mapple está volviendo alguien peligrosa de detener. Y están flipándose estos y lo quieren tener a Mapple como sea. Mapple no la toca. Guay fue definitiva. Onegai si más está. En fin. Vamos a leer el avance. De repente, Mapple y Sally son desafiados por el jugador Kasumi. En kimono. Ah, la... La esta. La samurai esta. Kasumi. Vale. Se llama Kasumi. De una espadachina que ha ganado el primer premio en un evento. Es una persona... Bueno... Dijo que era la sexta que quedó, eh. Sería... Una persona seria. De sentido común. Evalúa con calma la situación de guerra. Y actúa con un juicio precioso. Preciso. Precioso. Que es más leo. Tiene un alto poder de ataque y agilidad. Y pueden causar daño estable a los enemigos. Menos a Mapple. Que Mapple es... Es Naofumi. Superando a Naofumi ya incluso. Para que veáis. No puedo con esa sonrisa. Te juro que es demasiado mono. Bueno, aquí vamos aquí a... A Sally cooperando con... Con... Kasumi. Y vemos que hacen team ahí. La intermediaria, intermediaria de las dos es básicamente... lo que vemos Mapple, o sea que va a ser la que va a calmar los humos básicamente a estas dos guerreras en fin, mira que Acasumi aquí en plan de te voy a reventar Mapple me lo pongo de portada ahora mismo, miren esa belleza miren esa sonrisa, mirenla mirenla, puedo sacarlo más, mirenla mirenla Dios que enmana Casumi, digo Casumi dice Mapple, chan cae de chan, que mola adiós os voy a poner esa imagen si me acuerdo, lo voy a dejar para que lo veáis al final salí Mapple haciendo team otra vez, aquí, han conseguido otra moneda Mapple en plan que mola es que la guay fue definitiva por un momento yo voy a decir sale ya sale jodios mío bueno, aquí vemos aquí a Casumi que está preparada vale, tiene voz vale, pues entonces vais a disfrutarlo ustedes primero y yo después os lo comento así que dale, disfrutad del avance Mapple Mapple Gracias por ver el video. 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 Gracias.